La mesa que viene, la mesa que viene Mira mi cuerpo, todo se queda Mira mi cuerpo, todo se escondí Todo será vivo, dentro de mí, dentro de mí Mi dedo, mi cuerpo, mi dedo a ver, mi dedo a ver Mira mi sueño, todo se queda Mira mi cuerpo, todo se escondí Mira mi cuerpo, todo se escondí Mira mi cuerpo, todo se escondí